Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Reporte Jalisco. Hoy está con nosotros la licenciada Ana Estela Durán Rico, quien es la delegada regional de Conducef. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias. El gusto de estar nuevamente aquí como en casa, así me siento como en casa. Gracias. Muchas personas que quieren pedir un crédito que en estos tiempos, bueno, pues se necesita para poder hacerse uno de cosas, de carros, de casas, de implementos para el hogar, pues recurre a los créditos. Pero aparece este famoso buro de crédito. ¿Qué es el buro de crédito? El buro de crédito es un banco de información establecido legalmente donde diversas empresas asociadas o facultadas, que son las instituciones financieras, están facultadas para proporcionar datos de las personas a diferentes acreedores y que las personas puedan de alguna manera ser buscadas por esos acreedores con previa autorización. Es decir, por ejemplo, algunas personas se asustan cuando dicen, es que ya estoy en la lista negra del buro o me van a boletinar en el buro. Todos estamos en el buro desde la primera vez que tenemos una solicitud de un crédito. Cuando hay una solicitud de apertura de crédito de cualquier cosa, con institución financiera, con casas comerciales, etc., ya estamos en el buro de crédito, pero bien calificados porque estamos aperturándonos. Entonces, cuando estamos en esta circunstancia, estamos en blanco, como quien dice. Y hay una calificación del 1 al 9, en donde el buro nos va midiendo y nos va diciendo como en una supervisión cuál es nuestro comportamiento de pago, qué capacidad de pago tenemos también. Porque hay gente que de repente quiere un crédito determinado, me voy a ir a algo grande, exagerado, de un millón de pesos y dice, ¿qué tal que no me lo den? Voy a solicitar en otro lado, es más barato de esta tasa de interés acá, solicito también. Y de repente estas empresas se buscan entre sí porque están consultando el buro. Y el buro les remite que al mismo tiempo esta persona está solicitando en diversos lugares el crédito. Entonces, lo que va a ocasionar la persona que hace eso, para que no lo hagan también los televidentes, es estar al mismo tiempo solicitando tantos créditos que a la mera hora se les niega y dice, bueno, pues, ¿cómo quiere un crédito? Es decir, a lo mejor solicitó en cinco lugares un millón de pesos por la incertidumbre de saber si se lo daban en un lado o en otro. Y resulta que se autobloqueó. Y en ningún lado le van a dar. Además, queda registrado de que no va a tener esa capacidad de pago o simplemente vamos a tener un mal comportamiento cuando pedimos crédito en una institución, de lo que sea, a lo mejor por un auto. Y nos atoramos con una mensualidad. Pero luego se compone mi situación. Y se compone también el buro, se corrige. Si yo me detuve en una mensualidad o en dos y yo de alguna manera me corrijo y pago, inmediatamente soy eliminado del número, por decir algo, dos o tres, y regreso a mi número uno o número dos. Pero si de manera recurrente me corregí en esto y pagué estos dos meses, pero me vuelvo a atorar los seis meses y me quedo con tres deudas y las pago. De alguna manera mi calificación ya no va a ser la misma. De alguna manera se está ahí evidenciando que sí soy pagador, pero no de manera comprometida, responsable. Todo esto registra el buro. En ese banco de información donde la empresa dice, pues, sí, sí le doy a esta persona crédito. Es la primera vez, por ejemplo, citando algunos escenarios diferentes, esta persona por primera vez va a recurrir a un crédito, no gana mucho, el crédito que me pide es regular, no es mucho, no es poquito, pero me voy a arriesgar. Es como cuando alguien se acerca con uno y dice a alguien, este, ¿me prestas dinero? Y si es la primera vez que le va uno a prestar a una persona que no conoce, como es el caso de las empresas, dice uno, le presto, pero con riesgo, le presto poquito. Así pasa cuando empieza nuestro historial crediticio. Y el crédito dice, bueno, le otorgamos a esta persona, pero de repente llega otra persona que ya tiene a la mejor más experiencia laboral, tiene una vida más activa y se ha tenido diversos créditos, pero se atoran los créditos. Los paga, pero se atoran. El riesgo que está ofreciendo, que está de alguna manera determinando la empresa, es más alto, aunque no es la primera vez y dice, bueno, este ya tiene más años trabajando, gana más que el caso A. Pues sí, pero esta persona se detuvo y de manera determinada, periódicamente se frena en sus pagos. A lo mejor corre más riesgo la casa acreedora que le está prestando con esta otra persona. Y a lo mejor hay otra persona en otro escenario. Una persona que nunca se gasta todo su crédito, tiene un límite muy alto, pero lo usa de manera moderada, paga de manera puntual. Entonces, el ofrecimiento que le dan a esta persona, las casas acreedoras, pues va a ser bueno. No le van a dar un porcentaje de tasa muy alto porque es una gente pagadora, pero además su capacidad de crédito va a aumentar. No así en el caso de la segunda, que dicen, bueno, sí paga, pero se atora. Entonces, a esa le van a dar menos crédito y a lo mejor con una tasa de interés más alta. Ahora, ¿siempre tienen la verdad estas empresas o hay veces que personas dicen y reclaman de que son pagadores o que pagaron tal deuda, pero siguen en el buro? Sí, lamentablemente no se borra de manera automática como muchas personas creen. La gente dice, y algunas personas no con nada de responsabilidad, dicen, espérate, a los seis años te borran. El que la gente la retiren en la pantalla del buro de crédito a los 72 meses, a los seis años, no quiere decir que la deuda se saldó. La deuda sigue estando con la institución financiera o con la casa comercial que le estuvo dando el préstamo. De alguna manera, sí, ya no va a aparecer en buro. Pero, de todas maneras, va a aparecer un registro en el buro de crédito o en la institución financiera que tuvo una deuda con él. ¿Qué hacen las empresas para garantizar un poquito y blindarse? Pues, consultan, ya no en el buro. Cuando ya vieron que tuvo un crédito en determinado lugar y aparece un crédito cerrado. Esta empresa consulta con la otra casa acreedora que dio el préstamo y dice, a ver, sí, ya no aparece en el buro, pero a mí me sigue debiendo 100 mil pesos. Entonces, la empresa donde solicitó el usuario determinada cantidad, dice, yo no me voy a arriesgar con tanto. Quiere que yo le preste, pero ahí no pagó, aunque ya no aparece en el buro. O sea, la deuda lo va a perseguir toda la vida. Y la empresa financiera va a tener todo el derecho en perseguirlo con sus abogados con un despacho de cobranza para recuperar su edad, porque sí causa un quebranto. Conduceve es una institución que protege al usuario de las instituciones financieras. Las denuncias que reciben ustedes, ¿cuántas son y de esas cuántas se resuelven? Bueno, voy a hablar del caso Jalisco. El año pasado llegamos a ofrecer 57 mil números redondos. Se llaman asesorías técnicas jurídicas. Mucha gente con la asesoría lee suficiente y no presenta de alguna manera su queja o reclamación. De estas 50 y tantas mil, 43 mil, fueron quejas formalmente presentadas ante Conduceve el año pasado. Hablando en términos globales, la manera genérica, en un porcentaje aproximado de 60 es lo que se refiere a instituciones financieras bancarias. Vamos después, casi pegadito con eso, a un cuarenta y tantos por ciento, tal vez menos, pues, de gente que nada más va a una asesoría ligada a un reporte especial de buro de crédito. Pero en términos de reclamación que figure como una situación también relevante, es la queja contra los seguros. Y contra los seguros también abarca un veintitantos por ciento. Después ya va minimizándose cajas populares, que es muy poquito, casas de bolsa, casi nada, arrendadoras también muy poquito, factoraje financiero también casi nada. Lo más fuerte son bancos y seguros y cajas populares en una mínima cantidad, ¿no? O sea, generalmente son cobros que llegan que no sabes de dónde son. De dónde vienen, cargos no reconocidos. Y para eso los usuarios debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo creo que aquí lo más importante, licenciada Tania, la verdad, es muy necesario que las personas por salud financiera tengan tres veces al año un reporte especial de su buro de crédito. Porque así como ha evolucionado la situación de protección de datos personales, la verdad que la delincuencia sigue organizándose para perjudicar a la ciudadanía. Y aparecen de pronto estos cargos no reconocidos que después se traducen en un tipo de fraude y donde muchas de las veces resulta que son robos de identidad. Recordando en el auditorio que el robo de identidad es aquel lugar de la suplantación de identidad que se refiere a nuestra credencial de elector, la licencia de manejar, el acta de nacimiento, el estado de cuenta de algún banco, cualquier tipo de dato que nosotros por descuido dejemos a la mano de los delincuentes y nos puedan robar los datos personales. Ahora, ya están las personas que deben, pero que se han dado por una desatada las instituciones hablando por teléfono y dándoles lata. ¿Qué deben de hacer las personas? Sí, con mucho gusto. Después de la reforma financiera del 13, aparece con nosotros una liga en nuestra página que la digo de una vez, www.go.mx-conducer y al final de nuestra página aparece una liga que es Redeco, que son registros de despachos de cobranza. Después de la financiera, de la reforma financiera, las instituciones financieras, cualesquiera que sean, con sus 11,800 productos, deben de tener registrados dados de alta ante Conducef a sus despachos de cobranza. Institución financiera que no tenga despachos de cobranza registrados es acreedor a una multa bastante fuerte, de más de 100,000 pesos. Porque, ¿qué sucedía atinadamente, como dice usted? La institución financiera de repente le hablaba a un usuario y le hablaba a deshoras de la noche, en la madrugada, amenazándolo con palabras altisonantes, ofensivas, obscenas, y le ponía papeletas en su domicilio, en su trabajo, en su auto, y había una ofensa y una exhibición, un agravio bastante denigrante. Sí. Y muchas de las ocasiones sucedió que no eran instituciones financieras reconocidas por el propio banco. Entonces, después de esto, Conducef le dice, muy bien, ahora todos los bancos tienen que mostrar su lista de los despachos de cobranza que tienen en todos los estados de la República. Y si tienen con 20, que los 20 estén registrados, que estén formalmente acreditados por ustedes, para que puedan hacer este tipo de cobros. Pero también hubo otra circunstancia muy interesante. Después de eso, las instituciones financieras, a sus despachos les advierten que hay una especie de decálogo, que es ahora la modificación que se tuvo de conducta contra esos despachos de cobranza. No pueden hablar antes de las 7 de la mañana, no pueden hablar después de las 10 de la noche, no pueden hablar con niños, no pueden hablar con ancianos mayores de 70 años. O sea, porque de alguna manera engañaban a la gente, le pedían información. Y, bueno, la gente estaba ya cansada, molesta, porque muchas de las veces también era para extraer datos personales. O sea, había de todo un poco. Y ahora después de esto, uno mismo en la página de Conducer, revisa y puede uno incluso en su móvil bajarlo, se llama el redeco, puede bajar esto y presentar una queja. Si a mí me están molestando y yo ya no debo. O yo no soy la persona que están buscando en el mismo domicilio. Puedo poner mi queja ante Conducer a través del redeco, en la página o en mi móvil y decir, a ver, me están molestando estas personas, ya les dije que yo no soy, tengo evidencias de recibo telefónico donde me están llamando tantas veces y no entienden. Les presento una queja ante Conducer y con mucho gusto también la sancionan. Bien. Ahora, aparte de estos cargos que no se reconocen, está el robo de, o la clonación, más bien dicho, la clonación de tarjetas. La clonación que va muy ligada, es un fraude y va ligada muchas veces a robo de identidad. ¿Para qué clonan? Bueno, pues para cometer un delito, igual que robo de identidad. La gente que hace esa suplantación de datos tiene un fin muy claro, es económico. Es, de alguna manera, quitaron nuestros datos personales para cometer un delito. Y me parece muy necesario que la gente recomendarles que sí revisen sus estados de cuenta. Hay gente que no los revisa. El banco ha tenido una modalidad, la banca en general, en no querer ahora enviar los estados de cuenta. Eso está mal. Si ustedes lo solicitan así, está muy bien acordado por el cliente. Pero si el cliente tiene, de alguna forma, acreditado que va a recibir sus estados de cuenta en su domicilio porque así le conviene, bueno, pues entonces hay que poner una queja de que no están recibiendo, a veces que ni siquiera por internet reciben estados de cuenta, no hay presencia física del estado de cuenta y de repente dice la gente, es que no sé, se me pasó mi pago, pero no supe ni cuándo lo tenía porque ya no me mandan estados de cuenta. Pueden ponerle una queja a la institución financiera bancaria y, por supuesto, es una sanción también económica importante, pues para que devuelvan a su estatus natural y puedan entregarle su estado de cuenta de manera física o electrónica, pero de alguna forma sí tenerla vigente. ¿Qué consejos le da a los usuarios para que no sufran este problema de la clonación o del robo de identidad? Número uno, revisen sus estados de cuenta periódico, ya sea electrónico, ya sea físico, si no lo tienen, solicítenlo en el banco y díganle que lo quieren recibir. En lo personal, su servidora prefiere ir a la institución financiera a recoger el estado de cuenta. Sucedió en épocas pasadas que muchas de las situaciones que aparecían como cargos no reconocidos era a través de las mensajerías de los bancos, estaba comprobado. De alguna manera, mucha gente decidió mejor ir a la sucursal por su estado de cuenta. Alguna más dice, yo tengo confianza en la cuestión electrónica, me gusta la banca electrónica y prefiero recibirla también en mi correo personal. Tengan cuidado, yo creo que revisar estados de cuenta es prioritario para no arriesgarse con ninguna situación de clonación, que sus tarjetas de crédito y de débito tengan alerta, tengan alarma y tengan su chip. Hoy en día el chip no cuesta, la alarma no debe de costarles, la alerta no debe de costarles, vale la pena tener alarma adicional, que es diferente. La alerta es el mensaje que nos mandan al móvil para decirnos, usted acaba de realizar tal compra, situación que debe legislarse en lo futuro, porque no debe aparecer la leyenda posterior, debe aparecer antes. Se está tratando de hacer una compra en tal lugar. Está usted autorizando, ya cuando me aplican, después de que la pasan por la terminal punto de venta, la tarjeta, pues ya para qué, el chiste es que nada más sea un aviso de prevención cuando esté pasando el plástico y que me avisen a través del móvil. Ese también es muy importante. Pero también es importante que sus cosas personales en la cuestión del robo de identidad las destruyan completamente. Hay gente que a lo mejor nada más toma los estados de cuenta o los recibos de la luz, del gas, de lo que sea, y lo rompen en cuatro y lo avientan a la basura. Destrúyanlo, por favor. Esto realmente es muy grave, es delicado, porque ahí se están llevando información. Hay especialistas, grupos organizados que tienen buceos de basurero. Están dedicándose a armar todas las cosas que uno rompe para saber dónde están nuestros datos y qué es lo que rompemos. Estados de cuenta del banco, cuánto tienes, destruyanlo. Si la gente no tiene trituradora, quémelos. Si no quieren quemarlos ahí en la cocina, bueno, pues entonces mójelos con jabón, que no se lleven ningún dato personal. Es muy importante que hagamos esto. El rato estamos sufriendo, pero hay también riesgos en las compras electrónicas, en las compras electrónicas por internet. Nosotros somos mudados ahora por la modernidad, la economía, porque por internet hay promociones de veras buenas. Y nos trasladamos, migramos al internet de manera natural, hasta los niños. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al banco un código adicional de seguridad para cuando uno compre a través de la banca electrónica. Y por supuesto, accesar a la banca electrónica adecuada, porque corremos riesgos de estar en un phishing o en un farming, y de alguna manera están casándonos electrónicamente los hackers en todo el mundo con esta información. Y yo creo que aquí es muy importante, pues, que la gente sepa que en todas las cuestiones de internet, al accesar a la página que uno quiere, hay riesgos, por lo cual debe ver que hay un candado del lado izquierdo, y después del candadito debe estar HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, y ahora sí el URL, que es la dirección del triple W, y a donde quieran dirigirse. Si a veces ustedes entran a cualquier página y los redireccionan, sin que ustedes soliciten, puede ser que estén corriendo el caso de un farming que los está cambiando de página. O el phishing, que simplemente aparecen datos comerciales a los lados de nuestros correos electrónicos, personales, y nos anuncian cremas maravillosas, lociones para la edad, para la vejez, en fin, muchas cosas que de repente aparecen. Esos son phishing que son cazadores de información. Y estas páginas, donde uno, ahí los phishing, de repente la gente cae, porque dicen, nada más dame tu dato de una cuenta donde te depositemos tal cosa, y después, y aparte tu código de seguridad de la tarjeta, le están dando todo. Claro, claro. Y la gente es muy ingenua. ¿Qué tipos de apoyos tienen ahora ustedes para los connacionales que se encuentran en Estados Unidos con esta situación de este nuevo gobierno? Bueno, hay una guía que se acaba de elaborar por Conduceb y el Instituto Mexicanos para el Exterior, avalada por Relaciones Exteriores, que es un instrumento, es una herramienta realmente de información, y como bien dice ahí el texto, es la guía de apoyo para saber qué hacer en caso de ser deportado. Y donde les dice cómo acudir con un notario en Estados Unidos, recordando que en Estados Unidos no necesariamente necesitan ser abogados para ser notarios, pero necesitan, les dicen también qué documentos deben tener en caso de ser deportados. Todo el estatus jurídico, de alguna manera, como mexicanos en el extranjero, para que puedan de alguna manera defenderse y estar alertas si les pasa alguna situación de esa naturaleza. Pero lo más importante también es que de parte de Conduceb les dice qué herramientas se utiliza y cómo se pueden manejar en caso de que esto suceda a nuestros paisanos, para que puedan ellos mover sus remesas, para que ellos de alguna manera, dejando este poder notarial, puedan transferir sus fondos que tienen allá a México y puedan de alguna manera, los que trabajaron aquí en México algún tiempo y tuvieron Afores, cómo reinstalarse con sus Afores. De alguna manera son consejos prácticos muy útiles para los conacionales que vale la pena también pues tener a la vista. Ya se aperturaron módulos de Conduceb en los consulados de San Diego, de Orlando, van para Miami, San Francisco, Los Ángeles, el Valle de Salinas, Dallas, Nueva York, Chicago, o sea, estamos creciendo para atender a los conacionales. Ese es un punto muy importante porque de alguna manera los consulados, donde siempre de alguna forma están en un contacto terciando de información con los que viven allá, se están dando cuenta que está el gobierno federal mexicano representado trabajando por ellos en el extranjero. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Dice en las cifras estadísticas que elaboró Conduceb junto con todas las demás instituciones federales que si hubiera una afectación hipotecaria en una deportación de 1.4 millones de mexicanos, habría una afectación hasta de 159 mil millones de dólares y habría una afectación de 250 mil millones de dólares sumando ya los bienes de consumo. Bien. Licenciada, finalmente un mensaje para nuestros más de 200 mil lectores. ¿Cuál sería? Bueno, primero que saquen su reporte especial de bolo de crédito tres veces al año con nosotros. López Cotilla 2032, cuarto piso, es totalmente gratuito y nunca pierdan de vista su tarjeta de crédito ni de débito. Siempre el plástico debe tener uno mucho cuidado. Los restaurantes ahora, a través de un convenio que hicimos con Canirac hace ya tres años, de alguna forma nos permite accesar y pedirle al personal de servicio de los restaurantes que nos lleve la terminal punto de venta a la mesa donde estamos comiendo. Eso sucede a partir de un convenio que hicimos con Canirac. Yo creo que es importante, pero cuiden los plásticos, ¿no? Y cuidemos nuestro dinero, no nos sobra nunca nadie nada, moderémonos en los consumos y tengamos una planeación sana de nuestras finanzas personales. Licenciado, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer siempre volver con ustedes. En exclusiva para Reporte Jalisco. ¡Gracias!